Capucha escarlata, capa de cera escarlata o gorra de cera roja recta, es un miembro colorido del género de hongos Hygrosive. Estas cápsulas de cera se encuentran en todo el hemisferio norte, desde China y Japón hasta Europa y América del Norte. El pequeño hongo rojo brillante es una vista familiar en los pastizales no mejorados de Europa a fines del verano y el otoño, y en los bosques de América del Norte en invierno. Taxonomía. La capucha escarlata fue descrita por primera vez como agaricus cognagus por el alemán micólogo Jacob Christian Schraffet. En 1774, antes de ser trasladado al género Hygroporus por Elias Magnus Fries en 1838 y finalmente Hagrosive por Paul Kummer en 1871. Descripción. Una pequeña wax cap con una inicialmente en forma de campana y más tarde a planacimiento, capa 2-5 centímetros pulgadas de ancho. Escarlata en color y viscoso en la textura. Las blanquías adnatas son gruesas y muy espacidas, de color rojo amarillento. La impresión de esporas es blanca, el espite sin anillo, mide entre 2 y 5 centímetros, 3 cuartos menos 2 pulgadas de alto y entre 0.3 y 1 centímetros pulgadas de ancho. Es rojo con una base amarillenta, la pulpa es de color rojo amarillento y el olor y el sabor son débiles. Las esporas ovaladas miden entre 7 y 9.5 comestibilidad. La capucha escarlata es comestible pero de poco interés. No debe confundirse con el hongo punicea no combustible.